Pueblos, todos aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Hermanitos, hoy es sábado 4 del mes de julio, y con partimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, compartimos la palabra de Dios. Te invito a que en este día coloques tu comentario. En los comentarios coloque tu intención particular. ¿Por quién quieres ofrecer esta Santa Misa? ¿Por quién quieres orar? Y con mucho cariño lo vamos a hacer en este día. De esas intenciones vamos a leer algunas de las que ustedes escriben, de las que ustedes colocan. Hermanitos, hoy oramos por el alivio descanso de Ogilvio Romero. Oramos a Dios Todopoderoso por el alivio descanso de Víctor Zapata Vera, al cumplirse dos meses de fallecido. Por el descanso de Manuel y las almas del purgatorio. Por el alivio descanso de Cruz Vázquez. Por el eterno descanso de Sofía Hernández de Mazatlán. Oramos a Dios Todopoderoso por cada uno de los difuntos, familiares, conocidos, que ustedes colocan en los comentarios. Pedimos a Dios por todos ellos. También oramos a Dios por Sonia Raquel Luna Brado, que padece de COVID-19 por todos los enfermos, por todas las personas quienes padecen esta enfermedad del COVID, enfermedades terminales. Coloca el nombre de esos enfermos para orar por ellos. Oramos a Dios Todopoderoso por Pedro Us, por Felipe Beltrán, por la familia Madrigal Ayala. Oramos por toda la familia. Coloca los apellidos de tu familia. Oramos por tu familia de manera especial. Por el matrimonio de Ayala Fuente. Oramos a Dios por el eterno descanso de Marco Antonio Morgan y por las benditas ánimas del purgatorio. Oramos a Dios por Julio Andrés Barba Zamora para que Dios le fortalezca. Oramos a Dios por la familia y el matrimonio de Reina Sedano por la salud de la familia Barriga Ferreira. Oramos a Dios por la familia Barrón Regalo. Oramos a Dios por Alicia Silva que se fue de la casa y su mamá me llamaba y me decía padre ore por mi hija Alicia Silva que se fue camino a Guerrero en México. La mamá se llama Carmen y está María del Carmen y está en California. Oramos por Alicia Silva y si Alicia está escuchando el evangelio, la palabra de Dios, la santa misa, vamos a contactar a su mamá que se encuentra en California. María del Carmen y pregunta por ella, no sabe dónde está, que la llame, que se reporte por favor. Por todos los privados de libertad, en especial por Noel y Moisés Galván Serna. Oramos por todos los presos. Coloca el nombre de tu familiar que está en la cárcel, que está preso, que está detenido, que está desaparecido para orar por ellos. Pedimos por Glenda Lasalle que padece de COVID-19. Enviamos un saludo para la gente de Puebla, en especial para Hipólito Merinao y Gilberto Merino y Liborio. Un saludo para los hermanos de Puebla, de Guerrero, de México que nos escuchan. Por la conversión de la familia Mamuts Rodríguez, por la salud de Carmen Rodríguez, por la salud de la familia de Armando Gambini, por la salud de Margarita Chingamore, Eusebio Rodríguez, Miñán, Katy, Jessica, Ivón, Steven Rodríguez, Chingá, por Claudia, Roberto, Carlos, Delia de la Cruz, Záratre, José Ignacio Vera Cruz e Iván Ulises Flores de la Cruz, para que Dios los proteja. Oramos por la salud de Magali de García, por la familia Rodríguez Cuatlé, por la salud de Raúl Carona Martínez, de Adriana Valle Cuyot y oramos por Daniel Casino y Domingo Junior Casino y Trinidad Corona. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la Eucaristía en este día llueve en Venezuela. Está cayendo agua, por eso se escucha de esta manera. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Y arrepentidos de nuestros pecados decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, los ángeles a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con mucha atención, queridos hermanos, la palabra de Dios. Amén. Amén. Del libro del profeta Amós. Amén. Esto dice el Señor. Amén. Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros y las reconstruiré como era en otros días. tiempos para que entre en posesión de lo que queda de don y de todas las naciones donde se invocó mi nombre esto dice el señor y él se encargará de cumplirlo días vendrán dice el señor cuando el que hará alcanzará el cegador y el que pisa las uvas al sembrador de los montes brotará vino y correrá por las colinas entonces haré volver a los cautivos de israel reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán plantarán viñas y beberán de su vino cultivarán huertos y comerán de sus frutos los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di dice el señor tu dios palabra de dios al salmo respondemos todos escucharé las palabras del señor escucharé las palabras del señor palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón todos la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo todos cuando el señor nos muestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá camino al señor e irá siguiendo sus pisadas todos escucharé las palabras del señor aleluya 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 mis ovejas escuchan mi voz dice el señor yo las conozco y ellas me siguen aleluya el señor este con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo los discípulos de juan fueron a ver a jesús y le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos eso le respondió cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras está él con ellos pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces si ayunarán nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo porque el remiendo nuevo encoge rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la ruptura nadie echa vino nuevo en odres viejos porque los odres se rasgan se tira el vino y se echa a perder los odres el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del señor invoquemos la presencia del espíritu santo pidámosle a él que nos asista en esta reflexión que nos ilumine por eso te invito que ahí donde está cierra tus ojos y di después de mí esta oración santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos a este compartir de la santa misa un abrazo para todos a los que son nuevos en este canal les saluda el padre marcos galvis compartiendo la santa misa con todos ustedes hoy quiero hablarles en en la santa misa del libro de amos capítulo 9 versículo 11 amos nos invita a la alegría amos nos invita a estar contentos amos nos invita a terminar el trabajo que comenzamos ahorita vamos a ver un ejemplo muy bonito que nos presentamos de alegría de entusiasmo y en el evangelio del día vamos a escudriñar el evangelio de san mateo capítulo 9 versículo 14 cuando le preguntan a jesús porque tus discípulos no llevan luto le dice aquí estoy yo que soy el esposo cuando el esposo está no llevan luto los compañeros del novio no llevan luto vamos a ver que significa usted quiere escuchar la explicación del evangelio busque en youtube padre marcos galvis evangelio del día padre marcos galvis en vivo para que usted vea hoy la explicación del evangelio de san mateo capítulo 9 versículo 14 vamos con la primera lectura del libro del profeta amos capítulo 9 versículo 11 abre la biblia léala conmigo no le de pereza no le de flojera mire lo que dice el salmo 84 escucharé las palabras del señor eso es lo que ustedes y yo debemos hacer escuchar las palabras del señor oigan amos 9 11 esto dice el señor esta es la palabra de dios esto dice el señor este es el mensaje de parte de dios que dice padre en la oreja aquel día renovaré la casa de david convertida en ruinas aquel día renovaré la casa de david convertida en ruinas taparé sus brechas levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos y dios dice aquel día voy a reconstruir la casa de david si tiene algún huequito una brecha lo voy a tapar voy a levantar los muros es decir va a volver a ser una casa ahora yo no sé ustedes yo no sé pero no sé si en algún momento le ha pasado pregunto mujeres mujeres que escuchan a santa misa a usted en algún momento su esposo le ha dicho nos vamos a mudar a una casa o no o su esposo le ha dicho mi amor se fue la luz aquí en venezuela no se preocupen calma siempre se va la luz se acaba de ir esperemos que llegue pronto no le ha dicho mi amor voy a a a comprar una casa nueva o vamos a comprar una casa nueva usted nunca ha sentido la alegría de estrenar una casa padre yo no tengo dinero para estrenar una casa bueno cuando usted se puede ir a una casa que sea de usted y puede estar tranquilo o que sea alquilada pero donde usted pueda estar solo nunca ha experimentado esa alegría nunca o en otra palabra usted nunca ha experimentado la alegría de que la casa suya ya está con las paredes yes todas sucias todas marcadas y que su esposo le dice aquí está la pintura para pintar la casa por lo menos nunca ha experimentado eso que le ha dicho vamos a pintar la casa aquí está la pintura nunca o o bueno que su casa se esté cayendo y se le ayuden a levantar miren yo yo trabajo en Santa Rosa de Varinas y en Santa Rosa de Varinas a mí se me quemó la casa la casa cural la casa del sacerdote y entonces me fue a vivir en una casa que me prestaron me alquilaron me prestaron me dieron me prestaron y ahí estuve viviendo un tiempo todavía no he terminado la casa apenas construí la parte donde vivo yo el cuarto la habitación la cocina falta el resto de la casa la parte de abajo todavía no hemos terminado estamos construyendo cuando terminemos la casa de Santa Rosa yo la voy a mostrar pero el día en que yo me fui para mi casa dije esta es mi casa llegué a mi casa se levantó la casa se está levantando la casa y estoy alegre porque la casa está levantando oye que dice la palabra de Dios en aquel día dice el Señor que va a reconstruir la casa que si hay una pared requebrajada la va a arreglar que si hay un muro caído que lo va a levantar que si hay una casa en ruina la va a levantar eso es motivo de alegría yo no sé si usted ha experimentado la alegría de estar en una casa propia de alegría de vivir en su casa o de alegría de poder vivir en un lugar donde pueda estar usted con sus hijos con su familia cómodo no sé si lo ha experimentado o la alegría que usted siente cuando va a la casa de su papá y de su mamá esa es la alegría que dice hoy la palabra de Dios reconstruiré las casas llegó la luz llegó la luz gracias a Dios oigan escuchen aquel día renovaré la casa de David y convertiré convertida en ruinas taparé sus brechas levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos para que entren en posesión de lo que queda de don y de todas las naciones donde se invocó mi nombre esto lo dice el Señor y él se encargará de cumplirlo oído al tambor días vendrán dice el Señor cuando el que hara alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al sembrador usted alguna vez ha sembrado o no ha sembrado el que hara alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al sembrador usted alguna vez ha sembrado o no miren cuando yo estudiaba en el seminario recuerdo que el Padre nos mandó nos buscó una tierra la mandó a preparar y dijo a los seminaristas vamos a trabajar en el campo y nosotros nos fuimos agarramos pala barretón agarramos el charapo machete agarramos las herramientas que se utilizan para el campo y nos fuimos los seminaristas y dijo el Padre ven todo eso estaba lleno de monte vamos a limpiar y empezamos a limpiar entonces unos limpiaban y otros recogían el mugre y otros recogían las piedras los que limpiaban lo hacían con una máquina que se llama guadaña y con la guadaña que tiene en la punta una 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 hélice que corta era rápido los que venían atrás venían recogiendo todo ese monte y los últimos los que no sabían ni guadañar ni sabíamos recoger monte nos ponían a recoger las piedras y el que llevaba la guadaña era rapidito con esa guadaña el que venía atrás recogiendo el monte era rápido con un rastrillo con palos y saben quiénes eran los más demorados nosotros que veníamos con unos envases con unos recipientes con unos tobos recogiendo piedras y entonces el que terminaba con la guadaña se sentaba a descansar y decían yo ya terminé yo ya guadañé el que venía recogiendo monte decía yo ya terminé y nosotros que éramos la mayoría recogiendo piedras decíamos todavía no ni por la mitad íbamos y de él le recoge piedras en ese solo y cuando ya llegábamos a alcanzar al que tenía la guadaña o a los que recogían el monte nosotros llegábamos tranquilos decíamos bendito sea Dios ya terminamos sentíamos alegría entonces la palabra de Dios hoy nos coloca dos ejemplos usted ha sentido la alegría de tener una casa de poder vivir en un lugar donde no se moje de poder vivir en un lugar donde diga usted esta es mi casa o en esta casa puede estar sí o usted ha sentido la alegría de alcanzar de ser de último y llegar a alcanzar a los que están de primeros sí cuando llegábamos allá nosotros nos alegrábamos mucho y decíamos terminamos el trabajo trabajábamos más usted ha llegado a sentir esa alegría oigan entonces haré volver a los cautivos de Israel reconstruiré las ciudades destruidas y la habitarán palantarán viñas y beberán su vino cultivarán los huertos y comerán sus frutos los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di dice el Señor usted quiere saber cuál es ese lugar que Dios nos tiene preparado esa casa que debemos preparar y colocar bonita a nuestra alma lo que dice San Pablo los corintios ustedes son templo vivo del Espíritu Santo ustedes y yo nos preocupamos solamente por pintar por tener una casa aquí en la tierra pero no nos preocupamos de la casa del cielo lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 1 y siguiente me voy a prepararles un lugar usted no ha visto que la gente trabaja se fuerza se esmera por comprar su casa propia y cuando la encuentra se alegra se emociona pero todavía no se ha preocupado por su alma todavía no se ha preocupado por lo espiritual la alegría del ser humano pareciera puesta en lo material y cuando usted se muera ¿a quién le queda eso? a otras personas esa casa tan bonita tan decorada debes dejarla debes abandonarla padre o sea que no puedo tener mi casa claro que sí pero tu alegría debe ser de cuidar tu cuerpo tu alma tu vida espiritual tu espíritu el alma de tu casa dentro de la casa suya está su familia su familia hay que cuidarla espiritualmente debes educarle en la fe debes formarle debes ayudarle cuántas familias tienen casas lindas y bellas hermosas tienen mansiones tienen casas pequeñas pero cómodas reconfortables pero nunca se habla de Dios nunca se lee la palabra nunca se va a la misa cuántas familias celebran los éxitos por comprar una casa pero no celebran los éxitos por aprender a leer la palabra de Dios por poder ver la santa misa por escuchar el evangelio del día porque sus hijos ya hicieron la primera comunión porque sus hijos ya saben el catecismo porque eso no nos alegra y hoy el profeta nos dice debemos alegrarnos en el Señor debemos alegrarnos en Cristo debemos alegrarnos en la experiencia que Dios nos regala debemos alegrarnos de las bendiciones de Dios nosotros los seminaristas nos alegrábamos cuando terminábamos el trabajo en área verde el sol calentaba y decíamos bendito sea Dios y después de ahí íbamos a hacer deporte a jugar bendito sea Dios pero también nos alegrábamos después de un retiro también nos alegrábamos después de una oración también nos alegrábamos después de la santa misa esa debe ser la alegría del cristiano que tu alegría hermano no sea puesta en cosas materiales miren si su alegría está puesta en el teléfono por tener el mejor teléfono el día en que a usted le roben el teléfono o se le parta o se le daña el teléfono se acaba su alegría que felicidad tan efímera tan poca si su alegría está puesta en una casa el día en que usted pierda la casa porque se la quitó el banco porque se la quitaron o porque se metieron los ladrones dañaron la casa que tristeza va a ser la suya que felicidad la suya tan efímera si su alegría está puesta en un vehículo en un carro el día en que el carro se dañe no sirva no funcione pase algo que tristeza la suya si su alegría está puesta en la ropa que lleva por fuera en la ropa que lo adorna el día en que esa ropa se dañe se destruye se acabe que tristeza será la suya si su alegría está puesta en tener dinero que tristeza será la suya cuando ya no tenga dinero pero si su alegría está puesta en el Señor en escuchar dice la palabra de Dios en escuchar la palabra del Señor dice el Salmo 84 que felicidad será la tuya te pregunto te pregunto y te pido que escribas la experiencia hay unos comentarios donde tienes tu alegría puesta donde está tu alegría puesta donde está tu felicidad puesta en las cosas materiales o en las cosas de Dios en la casa de la tierra o en la casa del cielo que Cristo nos va a preparar escríbenlo en los comentarios ahí para yo leer los comentarios y para que ustedes y yo aprendamos de experiencias de otros que la felicidad debe estar de ahora en adelante puesta en las cosas de Dios que la palabra de Dios habite en tu corazón amén vamos a elevar nuestras oraciones a Dios queridos hermanos en este día vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades ante todo por la iglesia universal por el Papa por los obispos y los sacerdotes roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios en este día manera especial por la paz para que haya paz en nuestras casas podemos tener la casa muy bonita muy arreglada muy linda muy decorada pero a veces nuestras casas no tienen paz pidamosle a Dios que a esta casa que tenemos nosotros donde nos encontremos llegue la paz de Cristo llegue la paz del Señor roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios por los gobernantes para que así como arreglan sus casas sus hogares sus familias se dediquen a arreglar la casa del pueblo de la gente más necesitada y humilde se preocupen por el que no tiene techo por el necesitado el hambriento roguemos al Señor te lo pedimos Señor por cada uno de nosotros para que de ahora en adelante ustedes y yo podamos construir la casa espiritual levantar nuestra casa a nuestro templo espiritual para que nos alegremos en las bendiciones que Dios nos da en su palabra en la santa misa en el evangelio del día en el santo rosario roguemos al Señor te lo pedimos Señor te invito a que escriban en los comentarios tu intención particular por tu necesidad por tu preocupación por tu enfermedad por aquello que te acongoja por aquello que te aflige roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha a Padre de bondad nuestras súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén Amados hermanos vamos a presentar ahora nuestras ofrendas ante el altar de Dios vamos a ofrecer a presentar el pan y el vino vamos a presentarle al Señor junto al pan y al vino nuestras ofrendas vamos a ofrecerle al Señor en este día todo lo que somos todo lo que tenemos vamos a ofrecerle a Dios nuestra casa como es nuestra casa como es nuestro hogar vamos a ofrecérselo a Dios a lo mejor no tengamos todas las condiciones necesarias todas las comodidades pero saben que al menos tenemos un techo donde vivir mire aquí en Venezuela está lloviendo y gracias a Dios no me estoy mojando porque hay un techo que cubre la lluvia hay un techo que detiene el sol pero saben que es triste no tener una casa no tener un hogar padre pero yo vivo alquilado pero vives en una casa padre pero pero la casa donde yo estoy es feita no está acomodada pero tienes una casa dele gracias a Dios por esa casa donde estás saben que es difícil vivir debajo de un puente vivir sin un hogar migrar de un país a otro y no tener donde estar eso es difícil si llueve se moja si hace sol se quema nosotros tenemos un hogar y en ese hogar estamos escuchando la palabra de Dios vamos a presentárselo al Señor mal que bien lo tenemos bendito sea Dios bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito sea por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso decimos todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Señor Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tal santos misterios por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos Santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos recordamos a nuestros familiares amigos conocidos quienes colocamos en los comentarios que han ido a la presencia de Dios que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz se les dejo mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados mira a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí desde Venezuela les envío mi cariño mi abrazo de paz los quiero mucho el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando al Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permitas que me separe de ti hermanos he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que la cena de Dios que la cena Gracias. Vamos a aprovechar este momento, queridos hermanos, para agradecerle a Dios la vida, para darle gracias a Dios por la familia, para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos un techo, porque tenemos una casa. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ama. Cuántas personas sin techo, cuántas personas sin hogar, cuántas personas sin salud. Ustedes y yo nos vemos bendecidos por Dios, por todo esto que Él nos regala. Por eso vamos a agradecerle a Dios diciendo, después de mí, esta oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. O buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame. Mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos fruto que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es la hora de evangelizar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios, a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Le decimos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor está contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para la Santa Misa.